Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy voy a ir con mi papá a Dos Ríos a pagar el predial, así que los voy a llevar conmigo en esta grande aventura, porque tendremos que bajarnos en la carretera que va a hacer la cruz, cruzar un bonito puente para volver a aplastados y llegar al municipio, al ayuntamiento de allá. Y les mostraré las pequeñas cosas que son por allá, hace calor, así que abonía ahorita no hay 30 soles. Supongo que volvemos un poco de calor, pero ya no vamos a despertar, así que esa es mi cara y mis sueños de recién despertada. Pero no se preocupe, no siempre puede haber así. Ahorita me voy a aprender a brillar, les saludaré y supongo que recuperaré fuerzas. Gracias por ver el video. Vamos a regresar de este viaje de 20 minutos que me toma a ir a todos los días. Espero que les haya gustado. Hacía mucho calor. Bueno, hace más calor aquí en Xalapa que allá, que está un poco más cercano al nivel del mar aquí en Xalapa es un horno, o sea, es que what the fuck, o sea, el sol sema horriblemente en el mar y no puedo contigo. Y seguramente vas a dar el copyright en este video porque está sonando esta canción. Así que continuamos con el día. Gracias. 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 Gracias.